crees que por ser discapacitado de una mano no puedes tocar guitarra con el masterclass toca guitarra con una mano lo puedes lograr o simplemente si quieres aprende esta habilidad para ser el más popular de tus colegas adquiere este curso hoy toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya